No, 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 aparte está lloviendo muy poco, es decir, si bien vienen algunas tormentas, muy poquito el agua como este que cae, es decir, no hay una sequía profunda, pero se hace notar y a esto le llamamos el descuido de la gente que sigue quemando basura, a veces quiere quemar el pasto como para limpiar los terrenos, algunos quieren quemar ramas y bueno, lamentablemente, altas temperaturas, días ventosos, y bueno, y esta sequía que está, lamentablemente estos incendios se escapan y después hay que extinguirlos. Uno imagina, piensa que debe haber mucha gente que trabaja con ustedes, que está de vacaciones, ¿cómo suplantan eso en estos momentos? Bueno, hoy tenemos prácticamente una grave problemática porque hay gente que realmente sí está de vacaciones, eso significa que somos menos, pero también hay que tener en cuenta que cada bombero tiene su trabajo y vienen al cuartel en el momento en el cual no están trabajando, son muy pocos los que pueden dejar su labor. Entonces, nos estamos sacrificando mucho porque hay incendios que necesitan dos o tres dotaciones, cada dotación se compone por seis hombres, o sea, seis bomberos, y en algunos casos está saliendo una dotación hasta con cuatro. Eso requiere más esfuerzo, ¿no?, y teniendo en cuenta la cantidad de incendios que hay por día, porque son dos o tres o cinco o seis incendios por día, se nos pone muy complejo el trabajo hasta ahora. Ismael, este fin de semana vimos, uno ha podido apreciar imágenes, sobre todo fotografías, de un importante incendio en un predio, en un sembradío, con acasios también, que ha significado una importante labor para bomberos. Sí, efectivamente, como ese incendio, fueron aproximadamente más de 10 o 12 hectáreas, a lo cual estuvieron trabajando tres dotaciones de bomberos por un espacio aproximadamente de tres horas. Y todavía con la complejidad que mientras se estaba trabajando en ese incendio, estábamos trabajando en otro también. Entonces, los esfuerzos han sido muy superiores. ¿Se ha podido saber en ese caso qué fue lo que pasó, lo que desató el fuego? No, no, nosotros no hacemos peritajes por una cuestión netamente legal, entonces por ahí a veces uno presume que es lo que pasa, pero bueno, por una cuestión de respeto a aquellos que son peritos en el tema, no nos animamos a decir qué es lo que pasó. Lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, pero quizás para que la gente no se olvide, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué requisito debe cumplir un vecino a la hora de prender pasto, basura? ¿No debe hacerlo directamente? En estos momentos que estamos prácticamente en una época casi de sequía, las altas temperaturas y días ventosos es conveniente no quemar. Es conveniente esperar que llueva y después de la lluvia con un poco de precauciones ir quemando ya poco, pero bueno, la gente de esto no toma conciencia y a veces lo que quema lo hace a granel y eso significa que las temperaturas que desarrolla ese incendio, la carga de fuego es muy alta y por eso es la propagación del mismo.